Oración poderosa de la mañana Oración poderosa de la mañana Amado Dios, hoy me presento ante ti para darte gracias por este nuevo día. Gracias Señor por cuidar de mí y por cuidar de mi familia. Gracias por todas tus bendiciones y por guiarnos por senderos de salud, paz y prosperidad. También te pido perdón si alguna vez te he defraudado. Por favor, perdona mis pecados y desobediencias. Señor, yo te amo y he decidido que cada día de mi vida quiero vivirlo de una manera que sea agradable para ti. Por favor, permite que cada una de mis acciones sean para tu honra y gloria. Hoy te pido que mires mi vida, mi hogar y la vida de las personas que amo. Por favor, acércate a nosotros, líbranos de todo mal y permítenos salir adelante en tu amor y tu misericordia. Padre, acompañanos y guíanos en cada una de las actividades que hagamos el día de hoy. Te suplico que nos permitas la dicha de vivir un día en paz y armonía y llévanos siempre por bellas sendas de bienestar y bendición. Y si en algún momento el temor o la desesperanza se apodera de nuestras vidas, por favor, susurra a nuestros oídos palabras de aliento y renuevo. Recuérdanos que tú siempre estás de nuestro lado y que si tú estás con nosotros, nada ni nadie podrá derrumbarnos, pues tú eres nuestro sostén y nuestro refugio seguro. Padre amado, te pido en nombre de mi Señor Jesús, que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino. En este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleja del amor verdadero, todo velo de tiniebla que me alejan y me causan sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Que mis palabras lleguen hasta ti, mi Señor, tú todo lo puedes. Confío en tu amor que es como lluvia santificada. Me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente. Y tú, mi amado Jesús, ayúdame siempre a orar con fe, a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar. Que me llene plenamente de su Espíritu Santo, para que nunca nada me falte, ni a mí ni a mi familia. Libérame de sentimientos de odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, para poder amar como tú amas. Porque el amor es el principio vital de la luz. Quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida, para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús. Querido Señor, recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación, seguridad y sabiduría sobre mi corazón, mientras me preparo para vivir mi día. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos que en este día se me presenten. Y si los nervios me traicionan, o si los impulsos egoístas me dominan, por favor, encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor, que sólo tu poder me pueden dar. Amado Dios, hoy me regalas un nuevo día para ser mejor de lo que fui ayer, para crecer, trabajar con amor y poder alcanzar mis metas y mis más grandes anhelos. Quiero dar lo mejor de mí a cada instante y también ser tu instrumento para que todos aquellos que hoy vea y trate puedan contagiarse de esperanza, entusiasmo y serenidad. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque a pesar de las dificultades, tú me ayudas a salir adelante, cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Gracias, oh bendito Señor, por todos y cada uno de mis seres queridos, por mi familia, mis amigos, por cada una de las personas que me rodea y también, gracias Señor, por cada una de aquellas personas que quiere verme caer, pues es a través de ellas que me doy cuenta que tú nunca me abandonas, que siempre estás a mi lado protegiéndome de toda envidia y apartándome de todo mal. Gracias a ti, bendito Señor, por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida. Gracias por todo lo bueno que ha llegado hasta mí, pues si no fuera por tu grandeza y por tu poder, ninguna de esas cosas habrían sucedido. Gracias porque con cada una de las bendiciones que me has regalado, me he despojado de la tristeza y la desesperanza, sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado. Te pido que sea tu espíritu el que reine en mi cuerpo, mi mente y mi corazón y que tu luz ilumina mi vida y la vida de todos aquellos que me rodean. Ayúdame a alcanzar aquellos cambios que tanto anhelo. Por favor, llévate la tristeza y reemplázala con alegría, llévate la escasez y reemplázala con abundancia, y llévate el dolor y reemplázala con fe. Ayúdame a recordar que siempre estoy bajo tu protección y tu amparo, y aunque me encuentre atravesando por la más fuerte de las tormentas, de nada habré de temer, pues tú eres roca firme y quienes en ti se resguardan siempre estarán seguros. De mi parte, trabajaré todos los días con fuerza y dedicación, y al mismo tiempo dejaré todo en tus manos con una confianza inquebrantable, porque sé que las victorias y las grandes bendiciones son para aquellos que creen y se comprometen. Señor, gracias por escuchar mi oración, y gracias porque tú siempre me abrigas con tu manto, me iluminas con tu espíritu, me llenas con tu presencia, y me avivas con tu amor. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, Amén. Vuelve a cerrar tus ojos unos segundos, toma aire profundamente, siente la presencia de Dios en todo tu ser, que tengas un bendecido día bajo el cuidado del Señor Todopoderoso. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias. 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 Gracias.